No se trata, carro de alta gama y un flow por el que mata Esto es perreo pesado, pa' los perre y pa' la gata Ropa de diseñador que ni sé cómo se llama O pa' la moneta y fuera todas las veces que me llama Carro de alta gama y un flow por el que mata Y ya no sé qué ater, me abrazaste y volé, te juro que volé Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca En mi vida tengo tres reglas simples Uno, no percibo a nadie Dos, nunca esfuerzo las cosas Y tres, soy mi primera prioridad Es como ya bailes, son pecaderas como si fueran de plástico Oh, wow, me tiene ruqueado Me tiene latiendo el corazón acelerado de tanto amor Porque ella es mi superestrella, su galán soy yo Lo que le gusta es que Monia tiene tu cuerpo lleno de tinta Y ese booty pantalón me lo despinta Baby dale suave cuando baje Que yo quiero vueltas a tapar La la I really like your party I really like your body I really wanna get naughty I think you're such a hottie Slow Vaya, 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 vaya amor Vete el atorreo, vete el atorreo A la vez que una parrea son en el parreo todo Vete el atorreo, vete, vete el atorreo Vaya, vaya amor Ya no sé qué hacer, me abrazaste y volé, tú juro que volé Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niño tú me tienes loca Como ella baila en rompecaderas como si fueran de plástico Oh, wow, me tiene ruqueado Me tiene latiendo el corazón acelerado de tanto amor Porque ella es mi superestrella, su galán soy yo Fine, I'll do it myself El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones, lo que diga la ley, se la ficha, el tranque, el doble, seis, seis Hola Caliente, quiero que lo muevas a las chicas independientes Vuelta y boom, de frente I really like your body, I really like your body I really wanna get naughty, I think you're such a hottie Slow dancing in the party, oh yes, bring me the money There's a conflict in my head ¿Consideras una persona guapa o fea? Ah, la pregunta me ofende, perro Eso es para que siga el fiestón, es para seguirle borrachote y locochón Es para que las mamis se lo bailen, ser solo un cabrón, pa que guachen como se... Bala pumba, bumba, 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 bumba I'm just here to make it last, I'm not living in the past, you don't feel me kiss my... Oh, oh, suéltate Oh, oh, suéltate Es una bandera Me hace sentir tú pa' Shakur, baby, tú pa' Shakuzzi Ella es diferente, no le gusta por mi music Vamos pa' la clandest, tú tranquila, no te va a pasar ninguna, si andas con loco Tienes la fórmula y la actividad, dame una vueltica y empiezo a bailar No me gustas tanto, que si tú te vas, me pongo nervioso y empiezo a temblar Ya no me interesan, a mí las demás, pude ser cuerpazo y así te di cuenta que esto es mi corazón Y si yo te besé, me pago frágil Contigo se complica todo hasta lo más fácil Veo tus fotos, las de octubre Los mensajes, te quiero volver Dime quién eres tú, va a volverme a romper Dime qué hago yo, aquí esperando Así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Se trata, carro de alta gama Hay un flow por el que mata Esto es perreo pesado Pa' los perre y pa' la gata Rampa de diseñador que ni sé cómo se llama O pa' la moneta y fuera Todas las veces que me llaman Es una bandera Me hace sentir tú pa' Shakur Baby tú pa' Shakuzzi Ella es diferente, no le gusta por mi music Vamos pa' la clandest Tú tranquila No te va a pasar ninguna Si andas con los pies Te compro una victoria Dime si los modelas Otro gol de Messi Tú eres mi Antonella Y no es contigo pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Where's my treat I've been a very brave little girl Y no es contigo pues que sea con tu gemela Y no es contigo pues que sea con tu gemela